Para Pedrito, con mucho querido Pedrito Seguimos, subele, subele a la pista ¡Dice! ¡Mumia! ¿Y dónde está la gente más alegre de esta noche? ¡Dice! Es una noche de luna Con el ritmo de esta cumbia Con el calor de tu cuerpo Yo siento tus besos, toda la dulzura Con esa risa tan suave De acariciar tus cabellos Siento mi pecho golpeando al amor Que ha llegado y te grito, te quiero ¡Cómo dice! Te quiero, ¿cómo? Te quiero amor ¡Venga! No sé que se la saben, ¿sí o no? ¿Qué la saben? Vamos a cantarlo, ¿ok? ¿Cómo dice? Luna, 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 ¿cómo? One, two, three ¿Sabes que me quiero? Luna, luna, luna Yo sin su amor me muero ¿Cómo? Luna, luna, luna ¿Cómo dice? Luna, luna, luna ¿Cómo? Yo sin su amor me muero Me muero ¿Cómo? Por ti mi amor Con las manos arriba todo el mundo La palma, la palma, la palma, la palma El que no aplaude recontra aburrido Eso Dice Y lo que se sienten orgullosos de ser peruanos Una bulla ¡Qué rico! Salud La palma, la palma, la palma, la palma, la palma ¿Cómo dice? Con la noche de luna Con el ritmo de esta cumpla Con el calor de tu cuerpo Yo siento tus besos Toda la dulzura Con esa risa tan suave Se acaricia tus cabellos Siente mi pecho golpeando Al amor que ha llegado Y te grita me quiero ¿Cómo dice? Te quiero ¡Cómo fuerte! ¡Venga! ¿Ustedes ya se las saben, si o no? ¿Por qué están aquí? En Argentina ¿Cómo dice? Luna, luna Cándalo fuerte One, two, three, dice Luna, luna, luna Yo sin su amor me muero Luna, luna, luna ¡Géntale conmigo, dice! Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Yo sin su amor me muero Me muero Por ti, mi amor Y su sigue ¡Venga! ¡Eh! Con los palmas arriba La gente acá En Villa Celina Celebrando los 15 años De la corporación musical ¡Arriba, arriba! Y tú del mundo Con las manos del cielo ¡Ah! 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 ¡Que viva Argentina! No es que los ha acogido Los ha recibido Con cariño y amor Chiquilina Yo te quería Chiquilina Me dejaste así Aquella noche yo también Y te entregué mi corazón Aquella noche Nos amamos ¡Que viva Montsefue! Chiquilina Yo te quería ¿Dónde está la gente de Trujillo? Chiquilina Arriba Trujillo ¡Venga! Me dejaste así Al pasar el tiempo Te olvidaste Y te fuiste de mi lado Pero igual Yo te sigo amando ¡Vamos! A ver, a ver Todos los palones Esta noche cantamos ¿Ok? Dice Fue como una ráfada ¡Vamos! Fuerte dice Me enamoró Después solito me dejó Y se marchó Fue como una ráfada Mira, me dejaste así Mira, me dejaste así O al pasar el tiempo Después solito me dejó Después solito me dejó Y se marchó Fue como una ráfada Tu amor Me enamoró Después solito me dejó Y se marchó Y se marchó Y se marchó Y se marchó Te lo dije corazón Que no vuelvas a insistir Te lo dije corazón Tú volviste a creer Tú volviste a creer En tu amor Te lo dije corazón Ella ya encontró Otro amor Por el favor No insistas más Ella ya no volverá Ya verás Corazón Ya verás La olvidarás Salud por aquí Para Buena En la diversidad De su amor burrito Maldito corazón Ya deja de llorar Ya no sigas sufriendo Maldito corazón Te burlo de tu amor Acá es solo lo que te vivió Mintiendo ¿Cómo dice? Maldito corazón Cuando deja de llorar Ya no sigas sufriendo Maldito corazón Te burlo de tu amor Es solo lo que te vivió Mintiendo ¡Vamos! Para Juanita En New York Y para Fletes Abel ¿Cómo decimos Fletes Abel? Dice ¿Cómo? Yo lo dije corazón Ella ya encontró otro amor Por favor no insistas más Ella ya no volverá Ya verás Corazón Ya verás No olvidarás Maldito corazón Ya no sigas sufriendo Maldito corazón Seguro de tu amor Seguro de tu amor Acá es solo lo que te vivió Mintiendo ¡Viva Argentina! Maldito corazón Ya deja de llorar Ya no sigas sufriendo Maldito corazón Seguro de tu amor Acá es solo lo que te vivió Mintiendo Muchísimas gracias Muchísimas gracias Para Promotora Mayor Internacional De Vida Salina Bueno Mi hermano Como todo principio Tiene su final Muchísimas gracias De todo corazón A mi lindo público Mi linda gente de Perú ¡Gracias! ¡Gracias!